Otra cámara vacía. Hermanito, a lo mejor es hora de... No, ni lo pienses. Vamos a encontrarlo. Mira, otra puerta al otro lado de la cueva. Vamos. ¡Mi asma! Creo que estamos justo encima de donde desembarcamos con Sindri. Esta mina es una espiral gigante. Ya volveremos. Hay otra puerta. Acabemos con esto si vayamos hasta allí. ¿Qué es detrás de ti, hermanos? Veneno a la derecha. ¡Ojo! ¡A la izquierda! ¡Por arriba! ¡Atención! ¡Engendro! ¡Izquierda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Por detrás! ¡Y alfa! La puerta, ¿vamos o qué? ¡Vamos! 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 No hay salida. No creo que podamos ir por aquí. Una estatua para los Aesir. Exacto. Luego la robó Algeov, el ladrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despierta! Una estatua. Y no cualquier estatua. Antes presidía la entrada al Molino del Mundo, construido por Durin el Generoso. Ya no quedan más artefactos rebeldes. Podemos devolvérselos a Broch cuando estés listo. ¡Espierta! 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 ¡Espierta a la izquierda! ¡Espierta! 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 ¡Por detrás! ¡Es veloz! ¡Estialpa! ¡Eso no lo sé! Luchamos contra él en el otro agujero, ¿no? ¡Qué raro! No me estaba preparando para eso. Otro callejón sin salida. ¿Dónde estará? Atreus. La mina lleva tiempo abandonada. Es muy posible... No te pases. Yo te sigo. Pero también digo lo que veo. Tú no estabas de acuerdo. Pero no se te ocurra volver a hablarme así. ¿Entendido? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada. ¡Estialpa! Debería estar suelta. Cuando tú quieras. Otra puerta más. Tiene que ser esta. Ya veremos. Tendremos que llegar a ella primero. Cruza y busca otra manera de avanzar. Creo que he visto una manivela. Atreus. Otro ejercicio mental. ¿Crees que alguien que se pasa la vida luchando, como Tid, tendría la necesidad de probar su valía? Esa prueba deja un reguero de destrucción para de sí. Pero si esa estela de destrucción son una banda de malos, ¿qué más da? Eres fuerte y, además, hiciste lo correcto. La fuerza de un hombre no se mide en la guerra. Ojalá algún día lo entiendas. Vale. Parece que esta máquina deja caer el mineral en la artesa. Está congelada. El mineral está atascado y el agua se desborda. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Ya casi estamos. ¿Se podrá volver a poner la plataforma en movimiento? ¡Eh! ¡Lo conseguimos! ¡Nos vemos en la puerta! Podría ser esto. Todavía tenemos que volver a comprobar la última puerta, ¿no? Dile a la tierra que se pare. Esto me suena. Hemos vuelto a la zona en espiral de la mina. Hemos vuelto a la zona en espiral de la mina. ¡Maldición! ¿Habéis oído eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abramos los ojos. Vino de por ahí. Hay un pasadizo que lleva a la salida. Atreus, te molestan mis palabras. No pasa nada, lo entiendo. Hermanos... Esperad. ¿Aquello de allí es una luz? ¡Eh! Tal vez sea esto. Esa puerta tiene rezas. Seguro que intentaban contener algo. No pones una puerta así para guardar las mantas. Sé lo que debemos hacer. ¡Yalpa! ¡Vac erat yerast! ¡Vac erat! ¡Vac erat! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Espierta! ¡A la izquierda! ¡Cuidado a la derecha! Está claro que no nos quieren ahí dentro. Tiene que ser esta. Sigamos entonces. ¡A la izquierda! ¿Qué truco es este, Odín? ¿Ahora qué? ¿Estás jugando conmigo? No estamos con Odín. Somos de los buenos. Este es el dios de la guerra. ¿Qué truco es el dios de la guerra? ¿Qué truco es el dios de la guerra? Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte. ¡Aléjate! Déjame a mí, hermano. Tir, Tir. Escucha, me conoces, ¿verdad? ¿Habéis matado a Mimir? No, 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 no. No, no, lo hemos rescatado. ¡No! ¡No os acerquéis a mí, monstruos! ¡Para! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! ¡Para! ¡Qu mention! ¡Gracias! ¡Los escuelas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Planco derecho! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Fotreus! ¡Por aquí! ¡Córtale el paso! Estoy a punto de llevarme muchos golpes, ¿verdad? ¡Ten cuidado, hermano! ¡Vale! 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 ¡Cuidado a la derecha! ¡Vale! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vale! Ya no quedan más. Ahora busquemos a Twink. No pasa nada. Todo saldrá bien. ¡Dejadme en paz! Tyr, escucha. Te juro que no hemos venido a hacerte daño. Lo que queremos es llevarte a algún sitio donde estés a salvo de Odín. ¡Piedad! Este es mi padre. Ayudamos... a la gente. Yo no debo estar aquí, por favor. Cuando se enfada es peor. ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres un líder? ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí. Por ti. ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? ¿No me conoces? Sé lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Te devolvemos el favor. ¿Devolvemos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago tenía una lanza. Creí que necesitabas un... No. ¿Qué detalle? Pero creo que no. Gracias, no. Pero... Vale. Yo... Yo escapé porque algunas veces no distingo lo que es real. Algunas veces las cosas... No pasa nada, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Vosotros también le oís? Hay que volver a casa. ¿Notáis eso? Un viento que viene de aquí. Quizá haya cerca una salida. ¿Tenéis nombres por los que deba llamaros? Me llamo Atreus. Ya conoces a Mimir. Y este es mi padre. Gratos. ¿Cómo es que el hijo de un espartano defiende a los Jodnar? Mi madre fue la última gigante de Midgard. Laufei. Laufei. Recuerdo ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alphi. Mis condolencias. ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Dejadme eso a mí. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué incurrir en la ira de Odín para liberarme? Bueno, el Ragnarok está cerca. Espero que lo supieras. Creíamos que querrías ayudar. ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? ¡No! Vaya Ratir. Qué alegría verte en persona de nuevo. Mimir. ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos. Traición, prisión indefinida y tortura execrable a manos del Padre Supremo. No merecías que te trataran así. ¿Y tú? Bueno, mis vistas eran un poco mejores que las tuyas. Lo encontramos en lo alto de una montaña, envuelto en raíces. El único modo de liberarlo fue... bueno, ese. Muy agradable para todos los implicados. ¿Estás bien? La luz es... Hacía tanto tiempo. Hay un saliente rocoso un poco más allá. Tus ojos agradecerán la sombra. Venga. Has dicho que se acerca el Ragnarok. O sea, que Valdur... Valdur está muerto. Odín lo envió a seguir a un gigante en Midgard. Entonces se encontró con Kratos. El caso es que prometí llevar a estos dos al pico más alto de los reinos y me cortaban la cabeza y convencían a Freya para que volvieran. Hablabas de Valdur. Pues justo a eso iba. No se trataba solo de andar matando. Eh, hemos vuelto a los humedales. ¡Cuidado! No. No, 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 no. Vale, yo me encargo. ¡Vale! ¡Esplazpa! ¡Sí, para que aprendan! ¡Detrás de mi hermano! ¡Deriva a la sombra antes de que nos envenene! ¡Ojo, a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Se estrés de ti! ¡Sí, Alfa! ¡Venga, hay que irse antes de que ataquen las criaturas! ¿Debiste coger la lanza para defenderte? No. Te he apurado de toda violencia. Pero eres el dios de la guerra. Hace tiempo que dejé eso atrás. Si Odin da comienzo al Ragnarok, ¿tú no lucharás? No, ni aunque quisiera hacerlo. Antes de seguir, decidme... la verdad. ¿Qué es lo que queréis de mí? Sí, habláis del Ragnarok. ¿Es al dios de la guerra al que buscáis? ¿El tir que necesitáis? Atreus. Pues... Perdonadme. Os agradezco que me hayáis liberado, pero... Pero si lo que pretendéis es que os siga la guerra... O peor, si queréis que os lidere... Podéis matarme. Porque yo ya no lucho. El daño está ya hecho. Nadie va a matarte, hermano. Mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos algunas respuestas. Es que no sé cómo ayudaros. No importa. Los gigantes confiaban en ti. Ese es el tir que necesitamos. Te necesitamos a ti. De acuerdo. Solo necesito dormir bien una noche. Y también algo de comida. Matasteis a los guardias que me traían la cena. Hermano, quizá te gustaría terminar la historia. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. Valdur intentó matar a Freya. Y la maté. Pero ¿no has contado cómo luchamos y liberamos a las Valkirias? Ni lo de que ya no había gigantes. O me llamaban Loki. Ni tampoco lo de los santuarios. ¿No los gigantes? Cuando llegamos a Jotunheim... Estaban todos... Muertos. ¿Muertos? ¿Creéis que Odin? No lo sabemos. Creo que nos marchamos de aquí en el momento justo. Ala, ¿qué son esas cosas? Refuerzos de Asgard. Imagino que los Aingeriar querrán investigar mi desaparición. ¿Utilizan el cielo para viajar entre los reinos? Odin tiene trucos bajo la manga que ni hemos osado considerar. Están descendiendo sobre Nidebolier. ¿Los enanos estarán a salvo? No tenemos tiempo de preocuparnos por eso. Debemos irnos. Ahora. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ale, el tirón! ¡Sistial, paz! ¡Ale, el tirón! ¡Ale, el tirón! ¡Ale, el tirón! ¡Ale, el tirón! Yggdrasil. Cuánto tiempo. Había olvidado lo hermoso que es. Tyr, ¿en tus viajes oíste alguna vez hablar a los gigantes sobre Loki? Lo siento, pero no me suena ese nombre. Los gigantes son... eran... gente muy reservada. Tiene sentido. Quizá cuando descanse... ¡Eh, Tyr! Este es el lugar para el que usamos tu piedra de la unidad, donde ocultaste la torre de Jotunheim. Sí. Es... Basta. Una casa en un árbol. Señor Tyr, ¿sigues con vida? ¿Yo? Podría... Vale. Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Claro, cómo no. Bueno, algo podremos apañar. Adelante, por favor. Eh... ahora vamos. ¿Qué me hace? ¿Y... podemos hablar... de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar. Mañana hablamos. Ah... vale. Por la mañana. ¡Calma, calma! ¡Yup! Mucho mejor. Gracias. ¿Ves? Descansa, Tyr. Yo me voy a dormir. Mañana será un gran día. A ver, Tyr. Parece que tengo una promesa que cumplir. Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? Sígueme, por favor. Siéntate por ahí mientras preparo la habitación. Necesitaré algo de tiempo para construir una cama para alguien de tu tamaño. No te tomes ninguna molestia por mí. Tener demasiado espacio. Me altera. ¿Hay algún escobero por ahí? Sí, pero es donde guardo las escobras. No necesito más. A decir verdad, no soy... Eso sí que les va a doler, ¿eh? Cuando tú quieras. ¿Sabes qué? Seguro que están en la derecha. Me echaré un vistazo. ¡Perfecto! ¿Te has decidido ya? Eso es. Oh. Oh. Gracias por traérmelo. Al menos aquí los en Geriar no le pueden echar la zarpa. ¿Con quién esto se ha quedado Tyr? Pues como se suele decir en mi pueblo, las ha pasado canutas. Como todos nosotros. Vaya, estás hecho todo, un filósofo. Puede que duerma esta noche. Dormir de verdad, como un hombre libre, sin la mirada del Padre Supremo sobre mí. No. 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 Sí. No. No. ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando que quiero que las cosas sean como antes. Bueno, a mí me gustaría volver a trepar un árbol, pero ya no es posible. Ojalá Atreus no fuese tan inquieto. Me preocupa mucho. Lo sé, hermano, pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a base de cometer errores. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. Nunca he visto a un hombre tan destrozado. Su dolor es reciente. Tú esperas demasiado. Sí, quizá. Lástima que Freya aún quiera matarte. Creo que nos vendría bien como aliada. Eso no es posible. No, supongo que no. No te duermes. ¡Ah! ¡Shh! No puedes aparecer así. Hay algo que tengo que hacer en Midgar. ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros. Lo somos, pero... no estaba seguro de que quisieras venir. Voy a visitar... a una vieja amiga. Ah, aunque quizá sea mejor no hacerlo, teniendo en cuenta que está decidida a matarte. No lo haría. Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente, de verdad. Y quiero que continúes haciéndolo, pero para ello no tienen que matarte. Pero la necesitamos. Habrá que arriesgarse. ¿Seguro? Puedo proponer una alternativa, una mucho menos arriesgada, pero que podría daros alguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo. Un amigo gigante. ¿Jormungan? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar. Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir. Entonces, ¿sabes dónde vive Freya? No, no. O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente y yo nos llevaré a ver a Freya. ¿Qué os parece? Oye, ¿pero qué estás haciendo? Te tomaba el pelo. Me alegro de que trajeras la llave de Yggdrasil. Parece que yo salí sin la mía. Eh, ¿tan rápido te cansas de tener invitados? ¿Cómo? No, necesito tomar el aire. Nada más. Pues espero que te guste el frío. ¿Nos pasamos primero por tu cabaña? ¿Se nos unirá también tu amiguito peludo? Ah, no, se me olvidó decírtelo. Fenrir ha muerto. Oh, lo siento mucho. Para ser un lobo, la verdad es que era muy limpio. Gracias. Te daría un abrazo, pero... ¿Para qué seguir traumatizándonos? Vale. Olía algo horroroso junto a la torre de Hathheim. ¿Te acuerdas de cómo llegar allí? Sí, justo después de los remeros. Pero, ¿por eso crees que Jormungand está cerca? Yo sé lo que olí. Vale. Bueno, han pasado muchas cosas. Y necesito respuestas. Un cofre. Un cofre. No es tan fácil, ¿eh? ¡Cállate! ¡Jalpa! ¿Y qué cosas han pasado? Padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir. Pero no sé de qué está hablando. ¿Magia accidental? Eso es inquietante. No es solo por la magia accidental. Yo me... Convertí en un oso. ¿Un oso? ¿Con babas y todo? Sí. Pero perdí el control. Freya conoce la magia mejor que nadie. Podría ayudarme. Pero no magia de gigante. Bien. Lo haremos a tu modo, Sin. Una enorme serpiente venenosa parece mucho más segura. Venenos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Luk-i-ya! ¡Fimbul-lá-cata! ¡Le-g-ya-fer-ir! ¡Ah! ¡Ah! Bosque de hierro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No dices nada más? Vale, no queremos entretenerte. Gran charla. Bosque de hierro. ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. ¡Vamos, vamos ya! La puerta está helada. Tal vez pueda... ¡Ah! 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 ¿Quieres dejarme hacerlo? ¡Ah! ¿Eso es un rayo congelado? Sí. ¿Quieres verlo de cerca? ¿Y cuál es el plan? ¿Aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas? Bueno... Ahora que sé dónde está... Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Ah! ¡Joder! No le digas a Brock lo del taco. Es un increíble insoportable. Mira... Valdur intentó matarla. No tuvimos elección. Me parece que ella no lo veas. Pues... Yo no se lo voy a preguntar. Además... Eran tus flechas. Tienes todas. No, justo por eso te queriendo que no hagamos esto. ¡Ah! ¡Cielpa! ¡Cielpa! ¡Gialpa! ¡Paciencia! Ya han sido emociones suficientes para un solo día. Increíble. ¡Oh, qué poco! ¡Ay madre! ¿Y si esto es una señal? Venga, hombre. Yo te cojo. Te prometo que esta vez no te suelto. Pues... Bien. Pues salta entre los reinos. Sabes que no funciona así. Aunque por Vestla, ojalá lo hiciera. ¿Ves? Tan malo ha sido. Espero no tener que volver a hacerlo, si es eso lo que me estás preguntando. Ah... ¡Mi tienda! Pues si no puedo detenerte, hasta aquí he llegado. Me quedaré aquí y arreglaré esto. Como veas. Con un poco de matinada. ¡Oh, lo hagas! ¡Tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.